¡Tacámbaro es nombrado Pueblo Mágico! ¡Sí abrirá sus puertas el Santuario de Guadalupe! ¡Urge el PAN a implementar medidas de seguridad para el buen fin! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Urbis Noticias. Muchas gracias por estar con nosotros. Hoy es jueves 15 de noviembre y le tenemos mucha información. Vámonos directamente a ella. Es en el municipio de Marabatío, donde la titular del DIF entrega cepillos de dientes a varios reclusos. Como parte de las acciones de la Segunda Semana Nacional de Salud Bucal, la directora del DIF Municipal de Marabatío, Hortencia García Galán, entregó cepillos dentales y pastas a los internos del Centro de Readaptación Social de ese municipio. Un total de 170 cepillos fueron otorgados 160 hombres y 10 a mujeres. Durante la visita, el dentista del DIF, Juan Carlos Flores Telles, impartió una plática denominada Técnica de Cepillado y Uso de Hilo Dental, con la finalidad de que los reclusos puedan incorporar hábitos que les permitan contar con una higiene bucal de calidad. Y cambiando de tema, es Fausto Vallejo, el titular del Ejecutivo, quien felicita a la Casa de las Artesanías y a los artesanos por la difusión a nivel internacional. El gobernador del Estado, Fausto Vallejo Figueroa, felicitó el trabajo que durante este año viene realizando la Casa de las Artesanías Estatal, sobre todo en el ámbito de promoción de las creaciones michoacanas, como llevarlas a la Navidad en el Vaticano o su exhibición en el Castillo de Chapultepec, para potenciar la tarea de los artesanos. Durante la sesión ordinaria de la Junta de Gobierno de Cazart, Vallejo Figueroa exhortó a los integrantes de este organismo a impulsar el posicionamiento en otros mercados, tanto nacionales como internacionales, de los productos artesanales de Michoacán, con el fin de mejorar y diversificar la producción de los pueblos que se dedican a esta actividad. Nuevamente, Antorcha Campesina, lamentablemente, se posesiona del Centro Histórico aquí, en la ciudad de Morelia. Miembros de Antorcha Campesina se posicionaron hoy del centro de la capital michoacana, a un costado de donde ya se encuentran los estudiantes normalistas. Con estas acciones, hoy el tráfico vehicular en la capital del estado se vio severamente afectado, pues los antorchistas, antes de implantonarse, decidieron realizar una marcha. El líder de esta organización, Omar Carreón Abud, señaló que esta obedece a los incumplimientos del gobierno, ya que no han actuado ante los despojos e invasiones de terrenos en Lázaro Cárdenas, Michoacán. Desde hace un mes, fueron invadidos terrenos de nuestros compañeros, lotes pequeños de vivienda, en Lázaro Cárdenas, en la colonia La Antorcha, por un grupo de gentes armadas, que allí permanecen en la colonia. Esto se le informó en su oportunidad al gobierno del estado, personalmente al licenciado Jesús Reina García, y se le pidió su intervención. Se integró toda la documentación necesaria para poner la denuncia, incluso hasta sobradamente, porque la actitud de la subprocuraduría de Lázaro Cárdenas no es de facilitar el trámite, sino de complicarlo, de estorbar el trámite. Mezcal, espina de oro. El titular del Partido Acción Nacional, Miguel Ángel Chávez, pide al gobierno del estado que tenga la seguridad necesaria para que este buen fin no se convierta en un mal fin. El dirigente del Partido Acción Nacional en la entidad, Miguel Ángel Chávez, señaló hoy en rueda de prensa que el gobierno del estado y el gobierno municipal deberán actuar por la seguridad de los morelianos y los michoacanos. Dijo que hasta la fecha no se ha visto una estrategia planificada en esta materia e hizo votos para que el buen fin, que se tiene previsto para el fin de semana, no se convierta en un mal fin, donde la delincuencia haga de las suyas. No vemos en la capital del estado a una policía municipal que funcione. Todavía no aparece en qué condiciones se está coordinando con la policía del estado. Nos preocupa que se haya una inversión tan importante en patrullas de lujo que tampoco acabamos nosotros de identificar el uso y la eficiencia que se esté teniendo con esta inversión tan relevante. Y sí me parece que son temas que se tienen que atender. Sí me parece que es tiempo de exigirle a los tres órdenes del gobierno que cumplan con su responsabilidad. Y en el caso de la capital del estado me parece que hay indiferencia, hay frivolidad y hay incapacidad para coadyuvar en este tema tan importante para los morenos. Y para todos nosotros, los michoacanos, una muy buena noticia que nos llena de orgullo es que Tacámbaro también fue declarado ya Pueblo Mágico. Tacámbaro ha sido declarado Pueblo Mágico, informó hoy en rueda de prensa el presidente municipal, Noé Octavio Aburto Inclán. En la reunión con periodistas, el alcalde agradeció todo el apoyo de la Secretaría de Turismo Federal, de la Secretaría de Turismo del Estado y del gobierno michoacano que encabeza Fausto Vallejo. Dijo que ahora solo se está a la espera, quizá para la próxima semana, de oficializar el nombramiento. La verdad es que es motivo de dar en este momento una gratitud y un reconocimiento a quienes participaron directamente en los diferentes niveles de gobierno para que hoy podamos darles a ustedes esta noticia de que Tacámbaro en la próxima semana será ya nombrado oficialmente Pueblo Mágico. Sabemos que fue un gran esfuerzo y un gran reconocimiento desde luego desde este lugar, desde nuestra casa estatal, desde la casa de todos los panistas en Michoacán, pues ese reconocimiento al gobierno del Estado porque hicieron propio su proyecto. Y precisamente el día de ayer aquí en Urbis Noticias le dimos a conocer cómo iba este asunto de la restauración del portón del Templo de San Diego. El día de hoy se informa que este sí será abierto para los feligreses. Se acerca el 12 de diciembre, día de Nuestra Señora de Guadalupe. Ayer le informamos en Urbis Noticias que las puertas del santuario siguen cerradas debido a los trabajos de reparación del portón en el templo y de otros al interior del mismo. Hoy el regente del santuario de Guadalupe señaló que esta iglesia se abrirá sus puertas para recibir a los miles de fieles que llegan a visitar a la Morenita de América, aún y cuando estos trabajos no estén concluidos. No vamos a terminar, pero sí vamos a abrir la puerta, esperamos tenerla en la semana que viene ya, y si no, el fin de mes máximo, tendremos ya la puerta puesta y si no terminamos, que es el bajo codo, que es donde estuvo la mayor parte del incendio, pues ahí pondremos unas mamparas o alguna cosa así para separar eso, pero la entrada va a estar libre para todos ustedes, por eso venimos a invitarlos y queremos que le digan a toda la gente que va a estar abierto el templo, ya para el novenario, y son bienvenidos, de todos modos tenemos una parte ya abierta donde pueden ustedes ir a ver. Y seguimos hablando de portones históricos, pero el que quedó muy mal restaurado y que pone en riesgo varias cosas importantes para la ciudad de Morelia es la mala restauración que se le hizo al del Palacio de Gobierno. La empresa encargada de la reparación del portón del Palacio de Gobierno hizo un muy mal trabajo, incluso hasta casero, denunció hoy José Manuel Mendiolea Ortega, restaurador perito del Centro INAH en Michoacán. Dijo que este tipo de trabajos lejos de hacer bien demerita, ya que con ello un portón como el de Palacio de Gobierno lejos de conservar su valor histórico, lo pierde. Por una inversión que perjudicó más al bien de lo que lo benefició. Si esa inversión no se hubiera llevado a cabo, y ahorita tuviéramos la puerta como estaba antes, estaríamos en posibilidades de hacer una intervención adecuada, a lo mejor lenta, a lo mejor cara, pero tendríamos la oportunidad de conservar el material original. Ahorita, con esa intervención apresurada y mal hecha, está más amolada la puerta en términos históricos y estéticos de lo que está. Y el OAPA se suma al Buen Fin hará descuentos en multas y recargos de hasta el 100%. El organismo operador de agua potable, alcantarillado y saneamiento de Morelia se suma a los esfuerzos del ayuntamiento encabezado por el profesor Wilfrido Lázaro Medina, participando en el Buen Fin en beneficio de sus usuarios. Augusto Querarriaga, director general del OAPA, dio a conocer que del 16 al 19 de noviembre, el organismo operador participará en esta campaña que promueve diferentes beneficios a los consumidores y usuarios. Dijo que la promoción consta de ofrecer un descuento del 100% en multas y recargos al pagar de contado. Nos despedimos y lo invitamos a que nos siga en Urbis Noticias a través de las redes sociales Facebook, YouTube. Nos vemos el día de mañana. ¡Gracias!